La Universidad de Concepción impidió que José Antonio Kast, el ex candidato presidencial, fuera a ese plantel a dar una charla a su auditorio principal. La razón que el discurso de Kast contendría palabras de odio hacia minorías sexuales al rechazar la plenitud de incorporación de derechos de minorías y, por cierto, también al reivindicar la dictadura y no haber un piso común en materia de derechos humanos. El asunto es y será cada vez más candente. ¿Cuáles son los límites de tolerancia de la democracia? Por cierto, esto no podrá ser sacado por ley. Es un fenómeno epocal que se da en todo el mundo con el lenguamiento del centro y la explosión de discursos en la frontera que reivindican minorías políticamente incorrectas que incluso se pueden transformar en mayorías. Este fenómeno va a tensionar, por cierto, al gobierno de Sebastián Piñera porque una parte de sus votantes de segunda vuelta vienen del mundo de Kast y si quiere proyectarse no va a poder prescindir de esos votos la coalición de gobierno. Y esto, por cierto, también va a polarizar a la izquierda en su agenda de impedir que estos discursos se expresen públicamente. Lo interesante es que esta tensión solo irá creciendo en la medida en que asistimos a una era distinta, la era Trump.